Cuatro días bastaron para llegar a un destino inesperado que marcaría el inicio de una nueva vida. Nos faltaron los temores, los riesgos, pero sobre todo la ilusión. Esta experiencia fue un gran reto que hoy les queremos compartir, porque cada uno de nuestros sueños cubanos se han ido realizando, y ustedes son parte de nuestras alegrías. Sean todos bienvenidos al canal nuevamente. Como ven, esto es un video bastante emotivo y posiblemente el más personal hasta el momento, porque lo hemos guardado durante mucho tiempo, y siento que ya es hora de contarles todo lo que vivimos desde que salimos de Cuba, y ese momento tan fuerte en el que casi perdemos la vida. Salimos un 7 de noviembre del 2023 de La Habana, Cuba. La verdad es que fue un momento bastante duro y difícil, no solamente por el tema de la despedida con la familia, sino también por todo lo que traje consigo salir de Cuba, que es una tensión constante, porque hasta que tú no estés montado en el avión, tú no puedes decir, ya me fui. Cualquier cosa puede pasar en ese momento, desde que los pasajes sean falsos porque se han dado muchos casos de estafa, o que en el aeropuerto simplemente no te dejen salir. Porque como todos saben, Cuba es un país bien, bien comunista y represor, y eso podía ser posible también. Entre tanta incertidumbre, miedos, tristeza, lo importante fue que salimos sanos y salvos de Cuba, y llegamos a Nicaragua sobre las 4 de la tarde de ese día. Fue un viaje bastante bueno, y recuerdo que desde que llegamos seguíamos con esa tensión, porque apenas empezaba esa travesía, que obviamente para cualquier persona que deja todo, lo que siempre va a prevalecer es eso, los temores a que algo salga mal, y en ese caso temíamos mucho por nuestras vidas, desde el momento en el que te montas en el carro de una persona que no conoces, te lleva a una renta donde te pueden hacer cualquier cosa, pero afortunadamente ahí estaba nuestra familia, nos recibieron con mucha alegría, estuvimos aproximadamente unas 3 horas en ese lugar, esperando a que otro carro nos llevara hacia la frontera con Honduras, y lo que les puedo contar de este tramo no tan largo, es que en todo momento la mayor preocupación era no llegar bien, porque era de noche, el chico que conducía iba súper rápido, eran unas carreteras así bien encurvadas, y recuerdo que nos paró un guardia ya en un punto bastante lejos del centro de Nicaragua, y a ese guardia pues afortunadamente le dieron dinero o no sé, el hecho fue que seguimos hacia adelante, pero sí te impresiona, porque sabes que tu permiso de estancia o la parte legal es solo en territorio nicaragüense, y ya estábamos yendo hacia Honduras. Llegamos a la frontera con Honduras, estuvimos en una casita donde dormimos hasta el otro día, recuerdo mucho de esa noche que estábamos todos un poquito tensos, dormíamos en colchonetas en el piso, donde fuera posible, algo así bien puntuales que nos recomendaron los familiares, que a la hora de dormir nos guardáramos el dinero dentro de la ropa interior, habíamos hecho una especie de bolsillos para ir a esconder el dinero, y eso fue lo que hicimos, porque todo el tiempo era como que la desconfianza estaba prevaleciendo en nosotros, la incertidumbre, y era como voy a dormir, pero al mismo tiempo todo que estar con un ojo abierto y el otro cerrado, porque no sé lo que puede pasar. Muy tempranito en la mañana pasaron por nosotros en unos caballos, que no voy a decir que fue lo más fuerte ni nada de eso, pero sí fue bastante complicado la situación, porque imagínense ir en un caballo con otra persona cabalgando, esa persona se metía así por charcos, lo mismo te podías caer, darte un golpe, que te podías hundir en un lodo, o sea, era una cuestión de que yo estaba más nervioso aún por los que estaban a mi alrededor, yo veía a Panda y se veía súper asustado, nosotros obviamente no tenemos experiencia en eso, y recuerdo cuando llegamos a un punto, era una casita así en el medio de la nada, ahí llegamos con dolores, de hecho nos pelaron muchísimo toda la parte de aquí atrás, porque no pudimos sentarnos bien, entonces... Era a pelo el caballo, no teníamos... Exacto, era como que no podíamos sentirnos a gusto en ningún momento, porque aparte de la falta de experiencia, no te daban la opción, iba súper rápido, recuerdo que se metía también por unas calles, y de pronto ya estabas en el monte, y tú decías, ¿qué hago aquí? ¿qué locura? No sé a dónde voy, pero afortunadamente nadie se cayó, todo salió bien, llegamos a esa casita, y automáticamente nos montamos en unas camionetas, eso sí, súper sucios, estábamos hasta aquí, yo creo, del fango, pero bueno, esas camionetitas ya nos conducieron hacia otra casa, ahí en Honduras. Yo lo que más recuerdo es que nos montaron alrededor de ocho personas en un asiento que deberían ir tres personas, y íbamos como sardina en lata, apretadísimos como sardina en lata, había un calor horrible, las gotas de sudor caían como si fuera una llave de agua abierta, lo peor de todo era que el camino era bastante irregular, eran montañas, pero montañas llenas de piedras de este tamaño, y ese tipo de camionetas no estaban preparadas para este tipo de terreno, cuando intentaban subir, no podía subir, y con la misma se iba de nuevo para abajo, imagínense estar sentado allá adentro, con el calor apretado, y que el carro haga esto, cada tres segundos porque no puede subir, además de que estaba yendo por un camino que no era, porque el chico que lo iba guiando en una moto, específicamente en el carro de nosotros, se fue por un lugar que no era, evitando los retenes, o no recuerdo muy bien qué pasó, que hubo un reten donde no tenía que haber, la cuestión es que en ese momento de tanto subir y bajar, me empecé a marear, y me dio mucho deseo de vomitar, y tuve que vomitar dentro del carro, pero en una bolsa, yo creo que fue la peor experiencia para mí, hasta ese momento. Luego de ese mal rato, llegamos a Choluteca, que es una ciudad en Honduras, donde nos dieron un salvoconducto, con el cual te podías conducir, o recorrer el país durante cinco días, ¿no? Sin mal no recuerdo. Tenías un tiempo para estar ahí sin ningún tipo de problema, ahí en Choluteca, estuvimos un ratito, recuerdo que nos bañamos, nos quitamos todo ese churro y cansancio que traíamos horrible, y como a las ocho de la noche abordamos en un bus, que también fue pésimo, porque hacía un calor tremendo, había mucha gente que incluso ni se bañaba en día, y recuerdo como a las doce de la noche, se rompe el bus en el medio de la nada, imagínense qué susto, porque también andábamos con niños, y no sé qué sucedió exactamente, no recuerdo el momento en el que transbordamos, no sé si nos tardamos un par de horas ahí, nos tardamos como una hora y media, una hora cuarenta, hasta que llegó el otro bus, y ya ese sí nos llevó hasta las fronteras, la idea era ir hasta la frontera de Guatemala, pero qué sucede, nosotros por algunas instrucciones que nos dieron, decidimos bajarnos mucho antes, por un tema de precaución, porque en ese punto es donde nos iban a recoger, pero si había gente que seguía hasta otro punto, y según se estaban exponiendo, pero igual les quiero decir que nada es fácil, porque si te bajas ahí creyendo, que sí está seguro y todo, pero no fue el caso, recordamos perfectamente que un señor nos vio, imagínense 15 personas con mochilas, con bolsas, o sea se ve muy sospechoso, y ese señor agarra el cel, y recuerdo que hizo como, o quizás sí estaba llamando a alguien, y fue un momento súper desesperante, en el que tuvimos que correr, atravesamos la calle, nos metimos por otra, y en eso una señora nos avisó, de la dirección, y afortunadamente estaba ahí cerquita, y nos metimos a un motel, donde yo siento que nos estafaron, hay que decirlo, si bueno es que te cobraban 20 dólares por persona, la noche, pero nosotros no íbamos a estar ahí, ni una hora, o sea creo que nos bañamos solamente, y corriendo, y corriendo y fue todo súper rápido, y bueno me sentí estafado, lo quiero decir porque en ese momento, ganaron como 300 dólares al rato, nos recogieron en unas vans, así súper cómodas, hay que decirlo, pero que era lo incómodo, que tenías que ir por una calle, era así, o sea todo el tiempo, un monte, pero la carretera estaba buena, el inconveniente era que, eran muchas curvas, iba súper rápido, yo iba mareado de nuevo, o sea ese no fue el peor momento de la travesía, hubo momentos más incómodos, y más peligrosos, pero para mí, para mi salud, si lo sentí súper feo, porque era una curva detrás de la otra, yo estaba que no aguantaba más, en ese momento, ya este era el segundo día de travesía, era 9 de noviembre, luego de tanta curva, y de tanta desesperación, porque en ese momento, el objetivo era llegar a Guatemala, recuerdo que, estaban nos deja, en el medio de la nada, de hecho ni recuerdo el momento, no sé si tú te acuerdas exactamente, era como una finca, había una casa, y otra un poquito más cerca, pero no había mucho, bueno, ahí nos montan en dos trocas, éramos un grupo de 15, bueno éramos más, porque se juntaron otros cubanos, pero nosotros nos fuimos en una troca, que en el medio de otro monte, se rompe, chicos estamos en una aldea, llamada el novillo, aquí en Guatemala, fíjense, estamos así como, nunca vamos a estar en una aldea, fíjense, se rompió, están tratando de arreglarlo, y nosotros con muchas ganas, de llegar a nuestro destino final, quedamos ahí varados, y la familia continúa avanzando, y como al rato, llevan el combustible, o lo arreglan, no sé, y seguimos la travesía, y ahí es donde empieza, lo que quizás, podamos decir, como el peor momento de la travesía, porque obvio, la vida es lo más importante, y nos las estábamos jugando todo el tiempo, y lo digo, me conmuevo, porque solo uno sabe lo que vive, y solo uno sabe a qué se expone, y es parte de, y lo acepto, y lo asumo, pero gracias a Dios estamos aquí, y gracias a Dios, nos tenía este maravilloso destino preparado, pero si fue bien difícil, si fue bien difícil, si fue bien difícil, sobre todo, porque en el momento, no te da tiempo a reaccionar, lo que más recuerdo, es que el camino, estaba, literalmente, el lodo, lodo por todas partes, yo nunca en mi vida, había visto tanto lodo, como ahí era un lodo espeso, aquello parecía Nutella, yo no sé cómo explicarlo, la cuestión es que de este lado, habían árboles, y montañas, y de este lado, había un acantilado, un despertadero, que si, te caías por ahí, adiós Lola, y entonces, la troca, como el camino, era un lodo, súper espeso, desvaladizo, y bien incómodo, no iba ni a recta, además de que, el camino, hace sus curvas, la troca, iba así, como patinando, todo el tiempo, yo miraba hacia los lados, y abría los ojos, de ese tamaño, que decía, si eso patina un poquitico más, hacia allá, nos caemos, y ahí instantáneamente, perdemos la vida. De hecho, él se sentía mal, como bien saben, y recuerdo, ya cuando, casi se volca, o sea, lo agarré de la mano, ahí se quedaron, todas nuestras pertenencias, obviamente, nos lanzamos, el dedo nos llegó, hasta los tobillos, porque en el momento, que se fue, a volcar la troca, hizo, no fue como que, se fue a desvalar, sino que hizo como que, para volcarse completa, nos tiramos de la troca, y caímos en el lodo, y era tan, tan espeso, que el lodo nos llegó, hasta los tobillos, un poco más arriba. O sea, cuando nos lanzamos, yo dije, bueno, si me hundo en el lodo, pues igual me muero, pero no me quiero caer. Por lo menos, y saco por San Pablo. Sí, exacto, y de hecho, en la otra troca, iba nuestra familia, imagínense, iban llorando, porque ya tuvieron que parar, y fue una cosa así, de que dijimos, puede que sea nuestro último momento, en esta vida, pero, es lo que nos acabó, yo pensé en ese momento, en todo, pensé en todo, pero lo bueno de esto, es que no pasó nada, el chofer, que era muy chofer, logró, levantarla, y luego nos quedamos así, como asimilándolo, y al rato, ya cuando seguimos abordando, yo fui temblando, todo el camino, literal, yo temblaba, y ahí le bajó, ya no iba acelerado, esto que les comento a Pando, o sea, de este lado había muchas naranjas, era un naranja, lo olía así, y yo como que me trataba, de concentrar en eso, y volviendo naranja, viendo el paisaje, filmando, lo poquito que pudo, porque imagínense, pero fue un aprendizaje, o fue una lección, de que agradece, valora lo que tienes, porque la vida se te acaba así, y eso aplica para todos, y la verdad, ese sí fue el momento, en el que dijimos, hasta aquí llegamos. Chicos, ahora mismo estamos, en medio de la nada, esperando el siguiente paso, estamos en territorio guatemalteco, así que vamos a ver, que viene, ahora, próximamente, hay una, pila de ovejas aquí, que la verdad, si me dan un poco de miedo, el camino ha sido bastante, engorroso, pero bueno, aquí estamos, son abejas, ya después de ese momento, como bien dijimos, teníamos que seguir el camino, era como, sacúdete el pulpo del camino, y avanza, nos dejaron en un punto de Guatemala, donde había, una especie de estadio, de fútbol, o de béisbol, estábamos un poquito, a la intemperie, la verdad, y nos sentimos un poco inseguros, porque no sabíamos, si nos podían, capturar, si nos podían hacer algo malo, pero, si se nos acercó, una ONG, creo que eran venezolanos, eso si tengo que puntualizarlo, nos ofrecieron agua, nos ofrecieron comida, a los niños, fue un momento, como de refrigerio, fue como, de no sentirte solo, en ese momento, no sentirte, tan abandonado, ahí tuvimos que esperar, alrededor de unas, tres horas, casi, dos horas y algo, hasta, que nos llamaron, para montarnos, en unas especies de trailer, para poder seguir el camino, que en este caso, era atravesar, toda Guatemala, el trailer, también, te da mucha atención, porque sabes, que vas a ir por la carretera, a full, y nos dividieron en grupos, en nuestro caso, éramos como, ocho, en unas, camitas, eran dos, abajo, había una lona, y estábamos nosotros encima, y la verdad, también, fue súper incómodo, pero fue un viaje, bastante bien, o sea, no hay mucho que hacer eso, lo más incómodo, creo que fue, que te venciera el sueño, porque fue un viaje, de muchas horas, y querer dormir, y no poder, pero bueno, este trailer, atravesó, la ciudad de Guatemala, y vamos mirando así, por una rendidita, se veía bien bonita, esa ciudad, queremos ir, y más adelante, hicimos un transbordo, hacia otro trailer, y en ese momento, llegamos a un parqueo, súper oscuro, y mi tío se bajó, y ahí yo me puse nervioso, porque no regresaba, pero era que estaban platicando, del viaje, y de ese, no tengo, mucha memoria, si sé que avanzamos, bastante, y como a las, dos de la mañana, o tres, algo así, ya hicimos transbordo, hacia el último trailer, que ese nos llevó, hasta la frontera, de Guatemala, con México, pero si siento, que fue el más pesado, porque como dice, pan del sueño, te vencía, y sentíamos, que nos caíamos, de ahí arriba, y entonces, no pudimos descansar nada, pero llegamos, ahí a la frontera, como a las seis, de la mañana, ahí nos hospedaron, nos hospedaron, un ratito, en una especie de albergue, donde había más cubanos, y personas, que estaban haciendo travesía, que no necesariamente, eran del mismo coyote, que nos estaba guiando nosotros, pero era como un lugar, de reunión, se reunían todos, si recuerdo muchísimo, que de momento, nos avisan, que el otro trailer, donde venía la familia, se había demorado, porque se había roto uno, en el camino, y tuvimos que quedarnos, en ese lugar, alrededor de cuatro horas, estaban así llenos de lités, nos decían, que había ratones, yo me quedé dormido, un rato, con una litera, pero no usamos el baño, ni tan siquiera, para lavarnos los dientes, porque, si nos dijeron, que era el lugar, que estaba muy lleno de ratones, entonces, para evitar algún tipo, de enfermedad, platicamos con muchas personas, nos contaron sus historias, historias bastante duras, mucho más duras, que las que nosotros, habíamos usado, de trayectoria, hasta que llegó nuestra familia, y que ya podíamos, seguir el camino, salimos de ahí, y recuerdo, que atravesamos un caminito, y había muchas personas, que vivían ahí, y nos miraban, pero, nos dijeron, ni miren para los lados, es que esas personas, están como, como, digamos, que en el asunto, viven ahí, y les permiten, que tú pases, por el frente de su casa, o por el patio de su casa, o que ellos, están siendo pagados, para poder hacerse, de la vista gorda, seguramente, y fue así, de que llegamos a un río, que no estaba, crecido, ni nada, estaba bien bajito, pero te montaban, en unas balsas, y, recuerdo, que nos cruzaron, fue bien rápido, y bueno, ese era el momento, quizás, de más tensión para mí, porque pensé, que en un río, yo no sé nada, pero bueno, afortunadamente, fueron 10 minutos, cruzamos hacia el otro lado, y que creen, ya estábamos en México, ahí estuvimos un rato, en una especie de taller, o de garage, no sé cómo decirla, ahí nos vendieron, unas líneas de tercer, bastante caras, por cierto, nos las vendieron, como en 20 dólares, cuando ves en cualquier ahorrera, o en cualquier lugar, la cuesta súper barata, pero bueno, y entonces, nos montaron, alrededor de 20 personas, en una camionetita, bien pequeña, estábamos todos, encerrados, y no sé ni cuántas personas, metidas en el maletero, éramos seis, yo estaba, arriba de prácticamente, de, de, entre el asiento del chofer, y el asiento del copiloto, encima de todos los cambios, aquí habían como siete personas más, en un solo asiento, o sea, fue bastante incómodo, sobre todo, porque, las carreteras, no estaban muy buenas, y, y de ahí nos llevaron hacia una especie de finca, pero deja tú la carretera, deja tú la carretera, era, lo apretado que estábamos, era, cara con cara, codo con codo, pero cada vez que el carro cogía un bache, de estar tan apretado, era como que, bueno, sudábamos, reíamos, para no llorar, y, y yo sentí, ese momento, luego, había uno que no se quería montar, que decía, yo aquí no me monto, y le decía, si no te montas, te quedas, y es que esa es la cuestión de este viaje, si no te montas, en el momento, te quedas, y tienes que avanzar, de hecho, yo lo considero, este momento, como el segundo más fuerte, luego de que casi, se vuelca la troca, porque sí, me sentí como muy desesperado, pero bueno, llegamos a un ranchito, y ahí ya, transbordamos a unos taxis, bien cómodos, afortunadamente, que nos llevaron hasta el centro, de Tapachula, fue horrible, lo que nos tocó vivir, cuéntales, era una, venta grande, una casa, una casa grande, pero horrible, tenía muchos cuartos, pero no tenía las mejores condiciones, lo peor de todo, es que había unos ratones, que daban vueltas, por el patio, a sus anchas, tú te sentabas, a conversar, y pasaban por al lado, y me traen tus mascotas, yo odio los ratones, encima de eso, el agua, donde se almacenaba, estaba sucia, estaba estancada, no era el agua de tomar, nosotros tomábamos agua de garrafón, que nos cobraban 50 pesos, por cada garrafón, y después nos dimos cuenta, que en México, el garrafón de agua, era más barato, pero bueno, y entonces no había las mejores condiciones, evidentemente, había un calor horrible, que ni con el ventilador, te podías quitar el sudor, pero nada, sabíamos que era un tiempo corto, un tiempo de paso, y estábamos, digamos que resistiendo, pero al mismo tiempo conociendo, porque ahí en Tapachula, fuimos por primera vez a un Chedraui, comimos por primera vez de Burger King, el Oxxo, fuimos a un Oxxo por primera vez, en nuestro canal, vamos a dejarle los links, ahí para que vean, hicimos varios videos, en esa región, en Chiapas, y espero que los vean también, porque además de todo esto, que creen, la dueña de la renta, nos asustaba todo el tiempo, nos decía, hay redadas de policía, no pueden salir, no sé qué, pero nosotros también, exacto, nosotros bien cabrones, y salimos, conocimos, incluso grabamos videos, se nos había olvidado decirle, que llegamos a Tapachula, el día 10, el 10 de noviembre, y luego de nueve días, tendríamos que seguir el camino, porque ahí no nos podíamos quedar, porque ya no se podía pedir cita, en la aplicación de City One, desde el sur de México, había que llegar al centro, o al norte, para poder seguir el camino, pero y eso es otra historia, que se las contaremos, en muy pocos días, de hecho, les queremos dar aquí la noticia, que vamos a estar estrenando videos, los miércoles y sábados, así que el próximo sábado, ya verán, cómo continuó, esta travesía, llena de altibajos, pero en conclusión, lo que sí les puedo decir, es que la vida es eso, una montaña rusa, cada experiencia vivida, te ayuda a ser aún mejor, te ayuda, a poder guiar a otras personas, porque al día de hoy, nos sentimos bien adultos, nos sentimos capaces, de hacer muchas cosas, y todo eso tiene que ver, con nuestro destino, así está descrito, y les queremos agradecer, porque además, siempre estuvimos creando contenido, ustedes siempre sabían, probablemente, cuál era el objetivo, y aún así nos apoyaron, y los que no, pues también tendrán sus razones, pero lo más bonito, y lo más importante, es eso, que estamos aquí, felices, haciendo lo que nos gusta, y esperemos de todo corazón, que a ustedes también les guste, esta experiencia, si ustedes conocen a alguna persona, o si han pasado, por esta experiencia, y nada, que nos vemos, en próximos videos, chau, bye,